Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Coronavirus en las últimas 24 horas anteriores a tu vuelo dependientemente de su estado de vacunación o país de salida con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante de la COVID-19 Omicron en una de las medidas anunciadas por la administración del presidente estadounidense Joe Biden dentro de su plan de invierno contra la COVID-19 que cuenta con otras disposiciones más. Hasta ahora, Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados, pero era más estricto por los que no han recibido las inoculaciones. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.